En el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el mexicano Gael García Bernal fue galardonado con el premio Jäger Lecurt al cine latino. Es la primera vez que se otorga la condecoración y es auspiciada por la marca de relojes del mismo nombre. Existe una cascada de razones por las cuales este premio me emociona a mí y por las cuales me siento muy agradecido. Podría decir que son una cascada de emociones a final de cuentas. Al ser la primera vez que se da este premio, expreso mi deseo de que este premio no solo esté ligado a una marca o a un capricho de un valor agregado como lo solemos hacer en el cine. Me gustaría que este sea un premio a la fraternidad, al porvenir en común que nos da el cine al hacer las preguntas más terribles. Durante la velada, García Bernal también presentó la película Neruda, en la que comparte créditos con Mercedes Morán, Luis Géneco, Alejandro Goik y Pablo Larraín como director. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.